Regresa este lunes a la parrilla de programación de Enlace Televisión, el programa de opinión de frente con Rosberg. Su director y conductor Rosberg Perilla expone para la teleudiencia lo que será esta octava temporada. Muchas gracias, muy contentos con el regreso en este 2018 con esta franja periodística de 9 a 9 y 30 de la noche aquí en Enlace Televisión de lunes a viernes. Muchísima actualidad, todos los temas que son noticia en Barranca Bermeja sin duda que vamos a analizarlos con sus respectivos protagonistas como ya tenemos acostumbrada a nuestra amable y creciente audiencia. Ha recordado Perilla lo que ha significado para la opinión en general lo que ha sido su programa de frente con Rosberg. Ocho años muy contentos, hemos aprendido mucho, hemos ayudado en muchos temas en la ciudad de Barranca Bermeja y eso es lo que nos motiva todos los días, el poder servir, el poder ayudar en tantas situaciones difíciles que hay en el puerto petrolero como periodistas y como ciudadanos. Muchos premios también a lo largo de todos estos años, lo que hacemos con cariño, lo que hacemos con amor pues sin duda queda muy bien hecho y eso es lo que le gusta a la teleudiencia de Barranca Bermeja y de todo el Magdalena medio colombiano. Desde este lunes y a partir de las 9 de la noche, de frente con Rosberg de nuevo en pantalla. Desde hoy lunes a las 9 de la noche, enlace televisión, de frente con Rosberg Perilla. Dios nos bendiga.